hola hola gente como están como están bienvenido a la sal del zona hoy venimos de vuelta venimos voy a hacer un vídeo cortito acabo de hacer unas pequeñas modificaciones a mi 6 data a mi 6 data del potato b11 con las nuevas modificaciones que hay dos traspasos confirmados un jugador que viene del pucha como era de del benfica y otro que viene que viene de lo que sería pucha no estoy acordando bueno uno viene del benfica ya te vamos a ir presentando y otro que venía al real madrid se hizo merengue así que bueno lo voy a presentar ahora para que lo veas ahí ya lo vas a dar cuenta vamos a tener a un archivo que lo va dirigir a la cuenta de google drive donde ustedes van a pedir acceso a que se suscriban por supuesto me digan soy tal le dan dedito para arriba comparten se suscriben y ahí le doy acceso para que puedan llegar a tener justamente este nuevo 6 data que son algunas simples modificaciones que le hice yo por ahí que no tenga algunos detalles que había que modificar que son boludeces al laburo que hicieron los chicos el team porque aprovecho para saludarlo ahora que está que estoy así su equipo como era el amigo del canal de youtube del potato que siempre me saluda así que para ellos los créditos son suyo yo solamente hice acá una modificación y los quiero compartir si te gusta y te interesa no cuesta nada agarrar y como te digo dar el like compartir si lo querés tener no hay rapa es mi 6 data no es del oficial algunas modificaciones que dice que por ejemplo era a beymaya que le puse el número 25 el 20 el 24 y también haya ya a atoré que tenía otro número que creo que el 38 le puse la camiseta número 11 y también nada a halan que le puse la camiseta 19 por eso quiero que lo vean este 6 data tiene esto son modificaciones simples que le hice y le hice dos modificaciones sorpresa en river pues yo soy fanático river por supuesto agregué dos cosas nuevita y que cuando lo vean si siguen el vídeo y ven todo el vídeo se dan a dar cuenta algún sello propio de la sandersona vamos ahí le muestro como quedó como quedó esto vamos a verlo a halan a ver cómo quedó halan también en este caso se lo va a poder mencionar halan en los comentarios porque va si alan algo va a decir o el aspecto físico quedó con la 19 y vamos a verlo pero vamos a verla a ver a ver halan una bestia laburo el team paul de miren tan real como majin bu mira este bu maestro alto 9 ahí sale con julian álvarez van a destrozar papá que tenemos quiero que vea la camiseta que le puse yo a ver si la cierto le puse la 19 por ahí no creo que le toque la 19 pero me arriesgo si les pego muchachos díganme qué número le podemos dar a halan quiero saludar al amigo daniel que escribió y así que daniel gracias por estar muy bien este halan este la nueva que ya el potato lo había puesto como corresponde por supuesto el potato un paso adelante yo hice una modificación están boludas tan simples como hace un chiquillo como dice un español que sigo hace mucho tiempo que seguro más aún así a ver qué más las modificaciones que hice quiero ver lo mostrar en el real madrid a quién le pusimos a para en el liverpool puse un jugador nuevo también que fue confirmado hoy es este jugador el muestro pasa que soy muy malo con los nombres no me acuerdo los nombres post no me puedo acordar le voy a mostrar el nuevo jugador darme a núñez si es darme a núñez nuevo jugador de liverpool uy perdón a ver quiero quiero que lo veamos a darme en núñez ahí está darme a nuevo jugador de liverpool le puse ese número porque lo único que me quedó a mí me gusta el número 23 entonces le puse el número 23 menos darme a nuevo jugador de liverpool ahí lo tenemos darme a le puse el 23 el número que me gusta por eso puse el 23 no sé qué número utilizará que casaca dorsal hará ya lo puse los titulares damos una vez que el vive este a ver a quién más a hay otra modificación importante a ver bueno vamos a demostrar qué es este jugador que fue comprado por el real madrid les muestro esto va a estar esto tiene el 6 datos y lo querés cargar por supuesto suscribirte activa la campanita para no perderte ningún tipo de contenido te paso a ayudar el canal de la sandersona ha llegado más gente este jugador no me sale el nombre ahí está este de nuevo jugador le puse este número miren miren qué número le puse va el 31 la carita de este jugador nuevo jugador del merengue ahora quiero que vean la camiseta 31 le puse así es algo simple hice este vídeo cortito para compartirlo si les interesa este 6 data va a estar en la descripción va a decir ojito va a estar en bless y en blues después hice algunos algunas modificaciones que lo van a descubrir modificar algunos detalles si hay algo que modificar en mi 6 data en este 6 data describan en los comentarios lo voy a modificar y lo voy a actualizando les parece voy a viajar con un partido con los dos nuevos jugadores para que le damos un cortito fácil conciso un partido corto en realidad a ver con estos dos equipos que juegan juntos esto es la sandersona chicos bueno vamos bajó al real madrid liverpool real madrid ahí vamos ahí vamos vamos a ver si está estadio local leyenda muy bien vamos a poner 5 minutos vamos a hacerlo cortito si no es mucho esto va a ser cortito va a ser una presentación simple los puse titular a los jugadores nuevos ya a ver si están yo creo que no los puse che no no está de titular pero bueno voy a ver si lo puedo hacer entrar bueno lo dejo que disfruten con este partido corto va a ser un ratito nada más voy a ver si puedo modificar ese jugador voy a ver como lo hago ahora así lo puedo disfrutar así que chicos de la sandersona el 6 data lo van a tener en la descripción previa suscripción like comentario si hay que agregar modificar algo me lo dicen ahí abajo en la cajita de comentarios desde ya la sandersona un fuerte abrazo chicos like a reventar los likes chicos nos vemos chao caminará solo el mítico estadio inglés de liverpool amigos del fútbol a continuación liverpool frente al real madrid amigas y amigos del fútbol me presento soy rodolfo de paoli acompañado por un verdadero especialista del fútbol el señor diego la torre cómo te va rodo un placer estar acá junto a vos para presenciar este encuentro para los que recién prenden la tele este encuentro ya se está jugando liverpool frente al real madrid esto es saque de banda así que mira nivelpool frente al real no 秋 aquí sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cabecea puede ser! ¡Uy, uy, uy, uy! Por poquito meten la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Mostraron un comienzo interesante. Tendrían que haber sacado provecho. ¡Magnífico lo que hizo! Tira al centro. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Arnold la tira lejos de su campo! ¡Magnífico! El gol se hace desear. ¿Esto sigue? ¡Cero a cero! ¡Fabinio! ¡Modrich! ¡Se la saca de encima! ¡Benzema! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Pase largo el hueco! ¡Fabinio! ¡Tiago! ¡La tira hacia adelante! ¡Juega por la derecha! ¡Henderson! ¡Tiago! ¡La juega por alto hacia el cotado! ¡Gran corte justo a tiempo! ¡Hala va! ¡Vamos llegando al entretiempo! ¡Y todavía no hay situación complicada para los arqueros! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Se va con gran oportunidad! ¡Muy desviado el remate! Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. ¡Saque de manos! Modric, Benzema, Robertson, intercepta justo a tiempo. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos.